No te pierdas este próximo sábado 11 de mayo, a partir de las 8 de la noche, el segundo programa de la tercera temporada de Támesis y su historia. Mostraremos en él una buena cantidad de fotografías antiguas del pueblo, solo por Támesis TV contando lo que somos. ¡Gracias por ver el video!